El helipuerto de Algeciras terminó agosto con 1.374 pasajeros y 154 vuelos. Las conexiones se reanudaron en estas instalaciones el pasado 11 de junio de la mano de la compañía Heliti, que operó todo el tráfico comercial registrado durante el mes pasado con Ceuta. Precisamente la reanudación de los vuelos regulares favoreció de forma significativa el balance de los ocho primeros meses del año con 3.400 pasajeros y 482 movimientos registrados.